Soy el Dr. Cecil Guillén, neurocirujano del Centro de Neurociencia. Voy a hablarles hoy sobre los tumores de hipófisis. Son una patología muy frecuente en el sistema nervioso central. Están ubicados en la base del cráneo, donde está la glándula hipofisiaria. Los tumores de hipófisis pueden producir muchos síntomas y signos en el ser humano. Los síntomas más frecuentes que encontramos son dolores de cabeza, pérdida visual. Es muy frecuente encontrar pacientes con tumores grandes y pérdida de su agudeza visual. Otra manifestación muy frecuente es la sobreproducción de hormonas, que puede producir salidas o secreciones a través de los pezones, falta de la menstruación y infertilidad. También puede producir una sobreproducción de hormonas de crecimiento, que va a causar un aumento desproporcionado de las extremidades, de los rasgos faciales, de los órganos internos del cuerpo humano. También puede producir la enfermedad de Cushing, que es un tipo de obesidad central. Una vez que se descubren estos tumores, los tratamientos que existen son muy exitosos. El principal tratamiento es quirúrgico. En el Hospital Vivian Pell, en el Centro de Neurociencia, contamos con toda esta tecnología para hacer este tipo de cirugía. Tecnologías como el sistema endoscópico, que es para entrar con esas cámaras a través de la nariz. Los microinstrumentos que utilizamos para trabajar en las fosas nasales y en la base del cráneo. Y contamos con lo que es la cirugía con navegación. Los invito a acercarse al Centro de Neurociencia. Aquí serán atendidos por nosotros para explicarles mejor sobre el procedimiento, para ver de forma particular el caso de cada uno, para hacer una investigación si ustedes creen que tienen alguno de estos síntomas que puede indicar la presencia de un tumor. Y aquí les explicaremos de forma extendida y de forma detallada lo que significan este tipo de tumores y el procedimiento quirúrgico. Gracias.